¿Qué tal amigos míos? Les dejo esta recopilación de videos de algunos de nuestros clientes que me hicieron favor de mandármelos Clientes que les hemos reprogramado sus computadoras, de carros bien armados, puestos a punto y pues que ahí andan dándole sin ningún problema Los dejo ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Dale, dale, dale tío, dale tío ¡No mames, te lo llevas! ¡A este tío! ¡Le llevamos la golfa! ¡No mames, te lo llevas! ¡No mames, te lo llevas! ¡No mames, te lo llevas! ¡Dios, tres! ¡Suscríbete! ¡Eso es todo, gordito! No dejan pasar estos perros ¡Va, va, va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.